Bienvenidos a esta meditación guiada que podrás practicar en la noche o a la hora de la siesta, la cual tiene la finalidad de ayudar al desdoblamiento astral o a tener sueños lúcidos. Te voy a pedir que te pongas cómodo y prepares todo para que no haya interrupciones, preferentemente solo recuéstate en tu cama o en una colcha. Estos ejercicios pretenden desactivar tus sentidos físicos y mantener la conciencia. Esta es la idea general, la primera etapa de desactivar tu tacto, después la segunda el gusto y el olfato, luego viene el oído y al final la vista, para entrar en un estado de conciencia profundo y armónico. Por favor sigue mis instrucciones. Cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo. Libérate de todas las tensiones que puedas sentir. Siente lo delicioso que es relajarte. Ahora concentra tu atención en tus pies. Observa cómo se van durmiendo. Cómo se van liberando de tensiones. Como si fuera una maquinaria que tiene mucho tiempo trabajando y ésta solo se apaga. Siente el silencio de tus pies. Ahora observa tus rodillas. Relájalas completamente. Ahora observa tus pantorrillas. Relájalas completamente. Esta maquinaria se apaga y se queda todo en silencio. ahora tus rodillas y tus piernas. Todo se empieza a apagar lentamente. No hay tensión. No hay razón de sentirla. Pasa a tus caderas. Relájalas completamente. No hay tensión alguna. Ahora tu estómago. Siente ese placer de estar completamente relajado. Pasemos a la zona del pecho. Relájate. Relaja tus hombros. Tus brazos. Tus manos. Hasta la punta de tus dedos. Todo está perfectamente relajado y armónico. Deja caer todas las tensiones de tu cuello y de tu cara. Todo se empieza a desactivar. Tu barbilla. Tu boca. Tu lengua. Tu nariz. Tus ojos. La frente. Y todo tu rostro. Ahora te encuentras completamente relajado. Ahora te encuentras completamente relajado. Observa cada detalle de ella. Como entra el aire y acaricia suavemente tus narinas. Como se inflan tus pulmones. Y como sale el aire más caliente. Observa a cada detalle tu respiración. Ahora concéntrate en la música. Déjate sumergir por cada detalle hasta el más mínimo. Profundiza tus sentidos en la música. Notarás detalle. Notarás detalles que no habías notado antes. Notarás detalles. Ahora imagina como si cada nota musical generará una onda de colores en el espacio de tu mente. Crea algo hermoso con tu imaginación al ritmo de la música. Hazlo ahora. Ahora imagina que estos colores danzantes giran alrededor de ti y recorren todo tu cuerpo generando cada vez una relajación muy profunda. Puedes sentir como poco a poco van desapareciendo tus sentidos. Es tiempo de ir más profundo. Siente todo a la vez. La respiración. La música. Los colores. Genera en tu mente una danza armónica de colores, formas y sonidos al ritmo de la música y tu respiración. Hazlo ahora. En este momento te sientes más relajado. Sin necesidad de moverte. Estás tan relajado que no vale la pena hacerlo. Sumérgete en este delicioso momento. Ahora, solo importa ser. Haré un conteo regresivo del 5 al 1 y tú te relajarás cada vez más. Solo mantén tu conciencia. 5. Relájate. 4. 4. 3. 2. 1. 2. Observa tu tacto, ya ha desaparecido este sentido, tus brazos están completamente dormidos, tus pies están muy relajados y adormecidos. Ya no sientes tu cuerpo, y cada vez aumenta más esta relajación. Bien, ha pasado a la primera etapa, y está cerca de pasar a la segunda etapa de profundidad, donde se va el gusto y el olfato. 3. Puedes identificar este estado cuando tu respiración se vuelve uniforme, parece que ya no estás respirando, sin embargo, aún lo haces con normalidad. Vamos aún más profundo, ahora relájate, como si quisieras dormir, poco a poco, relájate, relájate. Si te quedas dormido, recordarás todo, recobrarás la conciencia mientras tu cuerpo aún duerme. Tu conciencia será clara y lúcida, ahora relájate como si quisieras dormir. ¡Apapá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es momento de desactivar dos sentidos más El oído y la vista Hazlo lentamente y suave No tengas miedo de quedarte dormido Ya que si sucede así recobrarás la conciencia Lentamente y sin exaltaciones Relájate y déjate llevar Relájate No tengas miedo de quedarte dormido 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video